Pásate al lado divertido y llévate el mejor regalo de Navidad. Una consola VIP con más de 60 deportes o si lo prefieres, una alfombra de baile. Compra ya tu Digicel y por un pequeño monto adicional, elige el regalo que tú quieras. Mónica, qué buen regalo. ¿Jugamos? Sí. ¿Jugamos?